Este es el viaje, acompáñame, color suave, acompáñame para que tú puedas entender cómo Dios, literalmente, quiere ordenar tu vida y que cuando Él entra a tu vida, Él lo quiere ordenar todo. Oye, gracias por darle play. Este segmentito es hablando Biblia, en verdad. Hablando de lo que Dios me está ministrando, en este segmento, en este día de hoy, yo le puse a este tema, le puse Dios cuando entra, lo ordena todo. Yo aprendí esto en Génesis 1 y la idea de todo esto es que cuando yo estoy leyendo Biblia, Dios me dice, verdad, me ministra de cierta manera y yo lo apunto aquí en mi Biblia, mira, lo tengo aquí, hago mis anotaciones, hago toda la vuelta y decía, yo ponía en mi corazón como que, pues mira, arte videítos con lo que tú estás aprendiendo de la Biblia. Yo dije, pues vamos para encima. Y este nuevo segmento es como que algo así. O sea que vamos, go with the flow with me, go with the flow here with me. You know, esto es algo de nosotros y esto es algo para salir de aquí frutosos y frutosas, llenos de palabras. Y si te ministra, vamos para encima, compártelo con alguien, compártelo con un compañero, una compañera y le dices, mira, bro, mira, amiga, checate este podcastcito bien bueno. Ok, yo aprendí que cuando Dios quiere trabajar contigo, cuando Dios quiere ordenar algo, va a separar ciertas cosas de tu vida. Y lo aprendí con Génesis 1, el versículo 1 al 5. Simple y sencillo. Dios va a querer cosas de ti que te va a tener que separar automáticamente. Puede ser relaciones, pueden ser adicciones, pueden ser programas, música, puede ser un montón de cosas que Dios te está diciendo a ti, mira, tienes que separarte de eso. Pero separarte de eso no es porque él es un Dios malo o un caprichoso, si es que se dice así, no sé, que él quiere lo peor o yo no sé. No, no. Si él necesita que algo se separe es porque te conviene a ti y quiere ordenar algo en tu vida para el beneficio de ti, para el beneficio de tu corazón. Entonces yo estaba leyendo Génesis 1 y siempre que yo leo, yo siempre apunto, como les dije, ¿cómo me ministro el capítulo? ¿O cómo me ministro esos versículos, verdad? Y les voy a leer Génesis 1, se los voy a leer con estrobar, porque esta que yo tengo aquí es Reina Valera, se los voy a leer en la traducción viviente. Y vamos a ir viendo cómo mi mente funciona a través de la lectura, ¿ok? Vayan conmigo, cojanlo suave, este es el primero que hacemos, cojanlo suave, cojanlo suave, corillo, ténganme paciencia. Dice así, Génesis 1, el versículo 1 del 1 al 5, dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego, se paró la luz de la oscuridad, y Dios la llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. ¡Bum! Yo leo esto, y me vuelve a la cabeza, porque automáticamente yo entiendo, Diantra, en verdad, en verdad, la verdad que Dios es un Dios de orden. Y estos son mis pensamientos, cuando estoy leyendo estos versículos. Dice en el principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que, ya Dios está estableciendo un orden, y está separando lo que son los cielos de la tierra. Hay un orden, ¿verdad? Yo me fui a un viaje, y dije, así mismo el ser humano. Dios creó el hombre y a la mujer, ¿verdad? Y se puede multiplicar, y nacimos nosotros. Este es el viaje, acompáñame, colo suave, acompáñame, para que tú puedas entender cómo Dios, literalmente, quiere ordenar tu vida, y que cuando Él entra a tu vida, Él lo quiere ordenar todo. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y eso me acordó que cuando tú naces, cuando tú eres un bebecito pequeñito, tú naces en un mundo, en una casa, donde tú no sabes nada. Tú eres pequeño, tú apenas, tu forma está cada día más poniéndose diferente, ¿verdad? Porque tú naces de una forma y después te pones como yo más feo, o quizás no, tienes una bendición y te pones más linda, o más lindo. Y tú no tienes forma, pero no tan solo es como que no tienes la forma de tus brazos, porque tú empiezas a largarte, tus piernas empiezan a crecer, tu pelo, etc. No tan solo eso, sino que hay muchas cosas en tu vida que son, que no tienen forma, y están vacías, como por ejemplo, tú no tienes pensamientos de qué es el amor, qué es el egoísmo, qué es la envidia, qué son los celos, qué es la paz, qué es la malcedumbre. Tú no tienes nada de eso en tu mente. Tu mente ahora mismo está vacía. Tú lo que tienes ahí, mira, dame leche, dame leche, dame leche, porque tú eres un bebé que ni tan siquiera sabes hablar. Tú lo que sabes es llorar. Y entonces tú estás ahí en un mundo donde en tu casa tú no sabes ni qué piensan tus papás de la religión, ni en qué religión están tus papás, si son ateos, si son budistas, si son testigos de Jehová, si son cristianos. Tú no sabes nada. Tú estás en este mundo porque llegaste. Y en cierto punto estás sin forma y vacío o vacía, ¿verdad? Y con el tiempo tú te vas a empezar a llenar de cosas, sea de tu casa, sea de tus amistades, sea de la televisión, sea del iPad, sea del celular, sea de lo que sea, tú te vas a empezar a llenar de cierta información y de ciertas cosas. Y esas cosas te van a empezar a dar una forma. Si nos pegamos a la forma de Dios, es la forma correcta. Si nos despegamos de la forma de Dios, entonces estamos un poquito incorrectos. Pero lo lindo de todo esto es que Dios siempre llega, pero está de nosotros si nos queremos ordenar o no. Porque Dios siempre te va a decir, oye, tenemos que separar ciertas cosas, pero está de ti. Si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Y yo sé que eso no es fácil. No es fácil separarse de las adicciones, no es fácil separarse de un estilo de vida, no es fácil separarse quizás de una relación o de unas amistades, no es fácil de una cultura, no es fácil. Pero si lo pensamos, ¿qué nos conviene más? Pues yo pienso que lo que nos conviene más es hacer la voluntad de Dios. Ese es mi pensar, ¿verdad? Porque yo he entendido que haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios me dice que yo haga, yo consigo plenitud, yo consigo gozo, yo consigo paz. Y me muestra cada día que yo nací para lo que estoy haciendo. Y me siento feliz conmigo mismo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas que Dios nos manda a hacer y nos separamos de las cosas que Dios no quiere, vamos a tener buenos frutos en nuestra vida. Entonces, dice que la oscuridad cubría las aguas profundas. ¿Y qué yo pensé? Estamos aquí, ¿verdad? Eres pequeñito, eres pequeñita. Te empiezas a llenar de cosas. Y la oscuridad, este mundo entero, está lleno de oscuridad. El pecado reina, no tan solo en el mundo, sino que el pecado reina en todos nosotros. Porque todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y el pecado mora en nosotros. Está ahí, es de chamaquito, está ahí. Y la oscuridad está ahí. Pero lo lindo de todo esto es que Dios siempre llega. Y mira este texto bíblico que yo marqué ciertas cosas en específico que me llamaron la atención del versículo 1 al versículo 5. En el versículo 2 yo marqué, no tenía forma y estaba vacía. Y marqué también, la oscuridad cubría las aguas profundas. En el versículo 3, marqué, Dios dijo. ¿Por qué marqué, Dios dijo? Porque papito o mamita, frutoso o frutosa. Cuando Dios dice algo, tú puedes pichar si tú quieres. Yo te digo que no pichees. Pero cuando Dios dice algo, tú quieres obedecer eso. No tan solo porque hay que tener temor ni todo esto, sino porque es lo que te conviene para tu vida. No hay más nada. No busques para más ningún lado. Pero, aunque sea doloroso, cuando Dios dice algo, todo el mundo tiene que hacer bucha. A veces nosotros queremos hablar más, como que podemos, queremos hablar por encima de los padres, queremos hablar por encima de las leyes, queremos hablar porque nos creemos los cheches. Pero cuando Dios dice algo, mira, haga buche, cállese la boca y escuche lo que Dios te quiere decir. Y aquí dice que Dios dijo que haya luz y hubo luz. Versículo 4. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó, escuchen versículo 4, separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Dios separó dos cosas, la oscuridad y la luz. Pero, si tú eres latino como yo, de Puerto Rico, y si tú eres de otro país, yo creo que en los países latinos, la luz se va mucho. Y si tú estás en un cuarto, sin luz, oscuro por completo, y ponen un montón de cosas, tú sabes que las probabilidades de que tú te des con algo son el 200%. Las probabilidades de que tú te caigas, te revientas la cabeza, que te sangres, yo no sé, que te dobles un dedo, que te dejen el dedo pequeño del pie, son un 200%. Porque, literalmente, está en un cuarto apagado. No hay un orden. Porque, inclusive, aunque haya un orden, tú no lo puedes ver. Porque estás ciego, porque está negro. Pero cuando Dios llega y Dios dice que haya luz, Dios te está alumbrando, brother. Dios te está mostrando, Dios te está haciendo ese flashlight, que cuando entra a ese cuarto, tú vas a decir, caramba, mira la mesa aquí, que yo me di como 10 mil veces con esa mesa porque no la veía o no lo entendía. Así mismo es el pecado en nuestra vida. No lo entendemos. Pero no es hasta que nos topamos con Dios, no es hasta que vemos esa luz que podemos, entonces, empezar a ordenar nuestra vida. Porque ahí es que podemos separar lo que es la oscuridad de la luz. Ahí podemos decir, caramba, espérate, 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 que en este cuarto que yo estaba, yo me estaba tropezando todo el tiempo con ese palo de escoba. Pero ese palo de escoba, yo lo puedo mover y separar de ahí. Y muchas veces en la vida andamos de esta manera. Y Dios nos está alumbrando constantemente y nosotros somos los que le apagamos la luz. Nosotros somos los que decimos, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la cortina, que no entre la luz, que no entre la luz. Vamos a permanecer ciegos. Y no dejamos que Dios ordene nuestra vida. Y esto es importante porque aquí yo, leyendo estos cinco versículos, yo puedo entender, diantre, cuando Dios quiere tocar tu vida, Dios quiere ordenarla y alumbrarla. Quiere decirte, mira, papito, yo voy a entrar, o mamita, yo voy a entrar, voy a alumbrar tu vida y te voy a mostrar el camino para que puedas caminar y no te tropieces. Y no te tropieces. Pero nosotros constantemente a veces, o hoy nos tropezamos porque somos así, cabeciduros. Pero Dios está tan brutal que como quiera, Él habla y cuando Él habla, Él hace. Y entonces, ¿qué aprendí de todo esto? O aquí voy con todo esto. Es que mira, deja que Dios te ilumine. Deja que Dios ilumine tu vida y la ponga en orden. Él te va a alumbrar el camino. Y tú solamente lo que tienes que hacer es seguirlo. Deja que Dios alumbre el camino y tú síguelo para que tú veas todas las bendiciones que tú vas a ver, todas las cosas brutales que tú vas a ver en Dios, todas las cosas brutales que tú tienes, que Dios te dio, porque no son tuyas, que Dios te dio. Pero que a veces por el pecado o por como el mundo nos ha formado o por quizás no querer separarnos del pecado, no lo podemos ver. Eso fue lo que yo entendí en estos cinco versículos. Tú me puedes dejar aquí en los comentarios qué tú entendiste o cómo te ministro estos cinco versículos a ti y los puedes leer. Y tú me escribes. Mira, me ministraron de esta manera. No puedes ministrar de muchas maneras, pero a mí me ministro de esta manera. O sea que deja que Dios separe lo que tenga que separar. Deja que Dios ordene lo que tenga que ordenar. Y deja que Dios alumbre el camino para que tú puedas caminar en orden y que no se te peguen las cosas malas. Sácalas por un lado. Esa es la que hay. Nos vemos en el próximo que hagamos para que salga frutoso o frutosa de estos segmentos. Bendiciones, familia.